Ahora, ¿quién ha hecho esta reunión y por qué no ha hecho? Yo la he hecho. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No sé. Pero... No, porque, ¿sabe qué? No, no tomó insopechosa, Minnie. Es verdad. Eso es muy verdad. Sí, eso es eso, sí, sí, es verdad. Sí, sí. Dime, dinos algo, Pedro. Millón. Tú eres un... Tú eres un perro, no un gato. ¿O eres un gato? Es verdad, yo la siento muy sospechosa, Minnie. Sí, sí. Sí, sí, sí. Hoy vamos a... Yo la voy a ir a espiar. Bueno, bueno. Tienes que grabar ahora como un gos. Ahora, este va a ser un recorrido muy largo. Pero el viejo te nos ha pasado. Así que bueno, vamos a ir. Ña, 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 ña. ¿Qué ves? Rompió la puerta, pared. Venga, ve más rápido. ¡Ay! ¡Aca, se acá! ¡Pero! ¡No, no, no! ¡Se están besqueando! ¡No, no, no, no! ¡Corre, arranca el auto! ¡Corta, corta, corta! Hay que huir Lo voy a atropellar Lo voy a atropellar Permiso ¡No! ¡Cordo César! ¡Ay! ¡Pluto! ¿Qué te hiciste, señor Pato Donald? ¡Ayuda! Yo te voy a proteger de ese gordo, caro Y se aproxima el gemel ¡Pum! ¡Chocó! Pero el remelo no Todavía no se rinde Y ¡Pum! Lo pasó rozando Y otra y otra y ¡Pum! Solo le hizo poco daño ¡Pum! ¡Se ha muerto! ¡Ven! Mientras tanto que él retrocede Para darle la maciza de su vida ¡No! ¡Ya vamos! ¡No sigo vivo! ¡Corren! 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 Tengo muchos peces en mis nalgas No puedo correr mucho ¡Ahora sí! ¡Un ratito! ¡Urra! Acá no nos van a encontrar Yo era Mickey, yo era Mickey ¿Qué es eso? No, te salió mejor la anterior ¿Ve? ¿Qué es eso? De nuevo, para No, pero No, pero Acá nadie nos va a descubrir, mi amor Nuestro amor secreto ¿Qué es eso? ¡Ven! ¡Me todos se callaron todo el tiempo! ¡Ven! 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 ¡Corre! 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 ¡Urdo, César! ¡Aúdame! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Se le está en la caca! ¡Me hago un caca! ¡Ah! ¡Acá vamos a estar tranquilos! ¡Anda que esos locos no están acá! ¡Aúdame! ¡Gordo! ¡Gordo, César! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Curioso! ¡Un pato besado! ¡Es un pato! ¡Es un pato! ¡Es un pato! ¡Nos vamos a ir para dar! ¡Pero agárrate, mi amor! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Esto es épico! ¡Aca ayuda! ¡Acá ayuda! ¡Acá ayuda! ¡Ya! ¡Hola! Soy el noticiero Donald y aquí estamos viendo la batalla más grande. ¡El noticiero Donald y aquí estamos viendo el noticiero de la pelea más grande! ¡El gemelo de... ¡Aaah! ¡Me estás haciendo infiel! ¡Me estás haciendo infiel! ¡Corre! ¡Papos gordos! ¡Papos gordos! ¡Papos gordos! ¡Lo dejo ahí! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Ya sigo al auto! ¡Ya! ¡Ya, Clara Bella! ¡Despierta! ¡Aaah! ¡Están todos reunidos acá! ¡Aaah! ¡Ya, Clara Bella! ¡No, sé, changú! ¡Ya, Clara Bella! ¡Despierta! ¡Soñé que Minnie llegara infiel a Minnie con su gemelo! ¡Por favor! ¡Si ese tonto está horrible! ¡Y después, Pluto se estaba besuqueando con el científico! ¡¿Qué?! 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 ¡Goo! 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 Hola, soy Gordo César No te interesa, nos sentamos radio ¡Aah! Como la chista de agujeres ¡icable! ¡Goo BO! Y bueno, me compro una fruta Que suponía que era una mandarina Y me dieron tanjarina ¡Goo! Fin de esta historia que hicimos el chisme yo quería comprar naranja y me terminaron dando tanjarina y bueno yo quería comprar carne de vaca pero me dieron de chancho pero mejor prefiero la carne de rata a la olla y así y así fue como terminó el sueño declara bella adiós besitos en la cola esta cosa fue hecha por Leonel Benjamín y el Leandro mejor conocido como Mr. México adiós y besitos en la cola como dijo en TikTok chavales dilo, dilo Edith Descendientes guau Dilo la cola